La Plaza de Toros de Estepona ofrece este verano cine al aire libre con los últimos estrenos de la temporada de la mano de Pixel Digital Cinema con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona y ML Eventos. Hoy 10 de agosto comienza la proyección para toda la familia de la Liga de las Supermascotas. La película se proyectará a las 10 de la noche y estará hasta el domingo 14 de agosto. Además, entre las proyecciones de este verano próximamente estará Bullet Train, la última de director de Deadpool 2, protagonizada por Brad Pitt, que se proyectará del 15 al 18 de agosto. Las entradas se pueden adquirir vía web en pixeldigitalcinema.com o en la misma taquilla de la Plaza de Toros y tienen un coste de 6 euros. Olvidas cómo te ganas la vida. Coge el arma. En cada trabajo que acumule a alguien.